Música Que tal amigas, amigos Ahora con mucho gusto veremos Como hacer sartenes antiadherentes O sartenes que ya tenían teflon o otras cosas Que se han echado a perder con el tiempo Es muy económico, lo podemos hacer en casa Todo lo que necesitamos está en nuestra casa Lo que necesitamos es aceite del que tengamos o usemos en casa Si así lo gustan, un poquito de sal Aceite, marca, el que sea, no importa, ¿verdad? Y un pequeño paño o una servilleta, cualquiera de esas cosas Vean como este sartén ya está muy desgastado, muy usado Es más, yo lo iba a tirar a la basura ¿Qué es lo que necesitamos hacer hoy? Número uno, ponemos un poco de aceite Y con el pequeño trapo o con la servilleta Lo vamos a ir extendiendo A ver, sobre todo donde ya no tiene nada y se pega Apoyen bien por favor para que penetre el aceite Antes necesitan lavar muy bien el sartén Quitarle las cosas porosas, cualquier cosa de esas, ¿verdad? Entonces vean, hay que como que apretar un poquito la servilleta Para que penetre muy bien, muy, muy bien en las rayas del aceite Esto recuerden por favor, y voy a ser muy repetitivo Hay que hacerlo una, dos o tres veces Dependiendo del sartén, dependiendo del aceite Del calor, muchos factores Repito, hay que repetirlo varias veces Y estarle dando mantenimiento a vez en cuando Vamos a poner un poco de sal Sobre todo donde ya no tenemos la capa antiadherente O teflón Ahí es donde le debemos poner un poquito más de sal Esto si lo quieren hacer, funciona de las dos formas No se preocupen, yo lo echo de las dos formas Y así han quedado los sartenes y me salvan ¿Qué necesitamos? Hay que prender la estufa Y la vamos a dejar un buen rato Se tiene que quemar el aceite con la sal O el aceite solo Va a salir una de humo increíble, por favor Mucho humo va a haber Como ven, en esta primera parte Ya empieza a salir un poquito de humo Veanlo ustedes Humea muy poquito Ahorita, si ven, ha cambiado de color Se empieza a poner amarillo el aceite Y empieza a salir más humo Más calor Porque llevamos más tiempo Y vean como sigue humeando cada vez más fuerte Y ahora Vean ustedes, después de un rato Como va a quedar El humo si es muy fuerte Y el aroma, pues aceite que va Vean ustedes ya como ha quedado Les pido de favor Yo lo he hecho en los sartenes Lo menos que lo he tenido que hacer Para que quede como si fuera teflón original O antidereta original Unas cuatro veces ¿Qué? Empiezo a cocinar Se quema un poquito Lo lavo con cuidado Nada más con un trapo Le vamos a quitar al principio No laven con detergente Y menos con fibra Porque ni a los de teflón Hay que hacerlo eso Está sucio con un trapo O con agua y una servilleta Nada más vamos a quitar No se va a apestar la comida No le va a pasar nada por el humo Nada, nada va a suceder Recuerden Son varias veces lo que he tenido que hacer Mira, vean este sartén que hice Toda esa capa fue la que yo le hice con el aceite Se fue porque por el tiempo Y son sartenes muy caros Que llegan a costar 400, 600, 800 pesos Sobre todo este grandote que salió muy caro Entonces hay que hacerlo varias veces Y vean como se limpia con un trapo Y luego de usarlos Échenle un poquito de aceite Y ahí déjenlo reposar Y van a ver Que buenos sartenes le van a quedar Sin que se pegue nada Hemos terminado Muchas gracias por ver este video Visita nuestro canal Hacerlo fácil en Youtube Para ver más tips y consejos útiles Agradecemos sus pulgares arriba Y no olviden suscribirse Nos vemos pronto en otro video Cuídense y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!